El clúster naval sinaloense es una asociación civil que integra a empresas, cuerpos de gobierno y universidades, que regulan a la industria naval e integra las mejores prácticas para sus clientes en México y el extranjero. Se estableció hace 40 años para crear sinergia entre 8 astilleros, 7 en Mazatlán y 1 en Topolobampo, junto con más de 40 empresas de proveeduría, consultoría y diseño del sector marítimo. El proyecto del clúster necesita apoyo federal en la forma de regulaciones que le permitan crear embarcaciones para clientes mexicanos y extranjeros. Esto podría estimular al Producto Interno Bruto y pondría a México a la vanguardia con países como Corea del Sur, Singapur, Turquía, China o Vietnam. Con información de Guadalupe Pineda, Notimex. Gracias. 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 Gracias.